Y que tal a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Red Dead Prediction 2 Vale, me encuentro en el pueblo Donde tenemos que rescatar a Maika Y bueno, después del capítulo anterior estuve yo dando algunas vueltas por ahí Visitando las tiendas, comprando ropa Que soy muy fan de la ropa Así que Vamos a ver de qué se trata la misión De hoy Será fácil, será difícil Sacar a nuestro Compañero de banda Maika No lo sé Vamos a ver Bienaventurados los humildes Tengo que bajarle el Perdón El volumen Un grupo peligroso Colm O'Driscoll Heard que tuviste algún tipo de incidente No tenemos que arreglar con los humildes aquí, hermano Solo me preguntaba si puedo encontrar una descripción Bueno, no eran amigos Tengo que hablar con los humildes aquí, dos hombres se mataron Ahora, uno de ellos es un idiota, el otro es algún tipo de maldito Así que tal vez ellos son tus chicos Puedes mirar suficiente Cuando los agarramos Bienaventurados los humildes aquí, dos hombres se mataron Vale Busca a Maika y habla con él Vale, no puedo darme la vuelta como la gente normal Sí, sí, sí ¿Dónde está el Maika? Aquí está nuestro compañero Hola viejo Hola, amigo ¿Has tenido un buen momento, ¿verdad? ¿Vas a salir de aquí? No he decidido Real funny No he no es chocado, cabrón He escuchado tanta tristeza de tu boca En los últimos seis meses Y ahora Tengo la oportunidad de ver a ti ser silencio Pero tienes que hacer algo ¿Por qué? Siempre me miraba con ti, Archer Bueno, eso es tu primer error Vale, vale, vale Vamos a encontrar Encuentra una forma de liberar a Maika Motor de vapor A ver ¿Pero cómo lo vamos a liberar hacia el tiro? Justo está esta weá aquí Sí, sí, sí Vale ¿Y ahora? Agarra la palanca Vamos A ver ¿Creen que funcione? Jalar Dale, Arthur Pero lo que acaba de pasar Pero qué Pero este Me está ahí hueveando Ahora me metiste en problema a mí, basura Cacha Ahora me veo matado Obligado A dispararle al Chetty You gotta be kidding me Teo Oye, ese tipo quedó vivo Bueno Ya no está ¿Por qué sale a usar el...? I got some unfinished business Try to be Morgan Oh Oh no Voy a ver el tipo duro Con 80 disparos ¿Vale? Me voy a encontrar ¿Pero qué? ¿Por qué? No Oye, este loco ¿De acuerdo? Pau Tessä Lo que querías hacer ¿Qué quieres hacer? Ah, dammit ¡Vale! ¡Me aguda! ¡Tres Tres ¡Papá! ¡Vale! Me hacía que no tengo otra arma Eso, eso, eso Pero por qué se me quitó la mira mágicamente Uh, baby Oh, oh, estoy perdiendo honor Ah, bueno Ah, bueno Oh, oh Oye, este Micah one This Micah Voy a intentar tomar la... El rifle Para que me sirva con mientras A ver, normal Vale Oh, no Pero... Oye, qué guay está pasando Me voy a explicar ¿Qué? Ok ¿Dónde está el maldito? ¡Bam! ¡Uh! En la cabeza You gotta be kidding me Ok Recargo Ahí lo tengo Creo que está muerto ya Oh, my goodness Ahora sí está muerto Démosle Sí My goodness Pero cómo son tan duros Todas las balas que reciben Es increíble la cantidad de balas que reciben algunos, tipo Oh, oh Vale, vale, vale Le disparo a mi caballo Por el pechito Ok Fuck this shit Ok God damn it Tenemos Alta velocidad ¿Para qué sirve la express? Me da más daño A ver Oh, oh Pero el tipo brígido What the fuck Te busca la ley En serio Exacto Exacto Got a bit wild Alright Wild Makin' a house call In the middle of all that Ain't much I care about More than those guns That much is clear Who was that fella Skinny Yeah Sí, nos llevamos juntos por un tiempo. Ficamos un trabajo de banco en el sur. No acabó bien. Víjame cómo acabó. Me dejó. Me gustaría que me dejara. Y tú también le daste a Lenny. Si no nos encontró en tiempo... Sí, todos te serás agradecido profundo. Sí, bueno... Te felicito que has tu mano. Alguien sabe la razón. Exacto. Oye, viejo. ¿Qué está pasando? Creo que finalmente nos perdimos. Espero que sí. La tormenta no me gusta nada. Es mi forma de decir gracias. Y gracias. Ahí estaba, teniendo un día dulce solo para ti. Para livenarlo por permitirme ayudarte a disparar la mitad de la ciudad. Eres un amigo divertido, Arthur. Real divertido. ¿Por qué actas todo dulce todo el tiempo? Sí, bueno... No es muy divertido. Entonces, ¿por qué tienes que actuar como la justicia? Bien, escucha. Me desculpe, pero... Estamos de familia ahora. Arthur, tú y yo. No, no, no. Ok. Opa. ¿Nos de familia. Los tiendes. Ya. Chao. Maldito. Llegar a Bikirimi. Tiene la funda izquierda. Esto te permite llevar dos armas cortas a la vez. Y empuñar una en cada mano. ¿En serio? ¿What? ¿Estás contándome cómo funciona eso? Wow. Wow. Vamos a ver. Bienaventurados los humildes. Vale. Tenemos que ir al campamento. Que al parecer había llegado carta. Revolver Cattleman. Y escopeta recortada. Wow. You gotta be kidding me. Carolina de repetición. Arco. Vale. O sea que a ver. ¿Me estáis contando? Mientras el pueblo esté en finamiento. Habrá más poratrullas de la autoridad. Y volver a tener un nivel de búsqueda. Si te ven antes de que canceles. Tu recompensa. Vale. Si ahora tenemos una recompensa. Tenemos que pagarla. Vale. Yo creo que voy a alimentar a mi caballo. Porque está bastante mal. Vamos a restablecerle los núcleos. Yo también debería alimentarme. Pero yo creo que lo haré en el campamento. Vale. Está portado muy bien Arturito. Muy, 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 muy bien. Eres un caballo genial. Genial. Vale. ¿Qué iba a hacer yo? Ay, voy a probar esto de las armas. No. Pero ¿cómo funciona esto? A ver. Si lo pongo... Ah, no. You gotta be kidding me. ¿Cacha? No. No, 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 no. Pero a ver si quiero usar una. ¿Cómo lo hago ahora? Ah, vale, vale. Así va. Así funciona la cosa. Oye, esto está muy bueno. Muy, muy good. Mi revólver está en mal estado. Vamos a limpiarlo. Mi caballo está... Está haciendo popó. Vale. Lo limpiamos. Volvemos. Cambiar vista. Y nos vamos. Genial. Este juego, sé que es impresionante. Es impresionante. Oh, no. ¿Qué pasa? Vamos, vamos, vamos. Escuchamos disparos. ¿Qué está pasando acá? Oh, oh. ¿Pero qué no...? Oh, no sabía quién eran los malos. Oh, no. ¿Qué pasó? What the fuck? ¿Con qué choqué? Como que... A ver, me caí del caballo porque choqué con algo. No, primera vez que muero. No me lo merecía. Por ser un buen samaritano. ¿Qué significa morir en este juego? Nueva entrada al diario. What? What? A ver, ¿qué pasó? Puta, no leí. Se vació. Puedes dormir, fumar, puros, comer, fumar, comida de alcohol para establecer el núcleo de Dead Eye. Uy, pero me mataron y me quitaron plata por morir. A ver, algo escribió Morgan. Este es... Herr Strauss, vuelve a prestar dinero. Vale, esto es lo de Herr Strauss. ¿Cómo se nos obligó a escapar? De todas formas, contiene una escopeta excelente en la cabaña. Sí, ya me acuerdo de esto. Valentine. Menta. Arroar. Vale, sí. José interpretó el papel de su vida. Una especie de charlatán que vendía a una cura para la altura de espalda. La situación era bastante rica. No me acuerdo de eso. Eso fue genial. Confuso como siempre. Javier dijo que lo acata. ¿Cuál es la última página? Todos los años que Maca está para ganar, supongo que jamás sabría eso. Pero el caso es que estamos huyendo y que nos conocen más gente. Sí, nos conocen más gente de la arquitectura. Vale, eso fue lo que escribió de lo recién de... Con... Con... Con el bueno de... De... Ah, ¿y de cómo se llama? De Maika. Vale. Yo estoy bastante en mal estado, así que... Voy a intentar... ¿Por qué todo el río está como... What the fuck? Todo el río está como... Recompensa. What is happening? Vale, tenemos que volver a... Al campamento. Ojo que los... Las patiadas que... Hay que dar en este juego son... Grandes. No, cuidado, cuidado, cuidado. Oh my goodness. Oh my goodness. No caché. Casi me suicidio con caballo y todo de nuevo. Vale, ¿cómo es? Bajamos. Ahí bajé. Ahí bajé. Ahí bajé. Vale, ahora hay que tener cuidado con las orillas del río, al parecer. Aquí fue donde me mataron. Como que choqué y salí volando el caballo y... Morí. Me explotaron, me reventaron. Mira, mira. ¿Quiénes son estos? Pero Cacha, ¿cómo hace el caballo? ¿Qué me estáis contando? No, se metió al agua. Vale, sigue en el agua. Eso, va a llevar un poco de alimento, yo creo. Despellejar. Vamos a recoger. Y nos lo vamos a llevar. Cargar. Buen inicio. Hola, señor. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? ¿Por qué se puso agresivo? Uy, pero ¿qué le pasa? ¿Qué? Pensé que me iba a disparar. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hay acá? Persona desconocida. Pero yo no quiero hablar con ninguna persona desconocida. Nosotros ya sabemos ya que lo voy a dejar para secundarias. Directos, yo creo. De hecho, me voy a empezar directos, pero aún no sé cuándo. Además que estoy trabajando, así que... Tengo que pensarlo bien. Pero probablemente avance un poquito más en el juego y deje un tiempito para hacer los directillos. Vale, aquí también hay personas desconocidas. Bueno, este cabello se está cansando. Uy, cómo hace, pobrecillo. Pobrecilla. Vale, ahí va más calmada. Estoy llegando, ¿cierto? Sí, 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 sí. Vale, ¿qué está pasando con el tiempo? ¿Qué clase de cinemática es esta? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué me...? No entiendo. No... No entiendo eso... No entiendo mucho esos tiempos de carga. ¿Quién está hablando? No entiendo. ¿Está bien aquí? ¡Ah, este Sean! Si tengo que pularlos, lo haré. Si tienes que pularlos, ¿no? Si te preocupes, ¿no? Y no te preocupes, mi pierson, ya bebole de pereza. Ha... ...se lo que diría, ahora, la vida de Maguire. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Y no te preocupes, señora Grimshaw. Nosotros tendremos que ir a este campo como el horario. Me encanta, tío, chistes. ahí está el tipo que reclutamos la banda salvera que Chan volvió sano y salvo y no estará disponible para otras actividades durante un tiempo en serio, mira que bacán bueno, supongo que habrá que beber recoger cerveza, buena con razón está como cargando eso, al seco otra, otra, otra oye, esto está muy genial esto es genial qué cuestión más buena ¿quién es el guitarrista? ¿escuela? ¿empezar a cantar? oh, you gotta be kidding me oh, qué cuestión más buena este juego me pone una sonrisa en la cara tremenda vale, me voy a comer algo para establecer mis núcleos de nuevo falta comida en este fucking campamento ¿en serio? ¿y Abigail? ¿qué vamos a hacer? sí, es bueno tenerlo de vuelta vamos a ver si aún estamos diciendo eso en un día o dos en cualquier modo, quiero un Starby cuidado, Arthur vale ¿qué vamos a hacer? yo creo que vamos a tomar una cerveza más ¿quiénes te van? quieran ¿y este quién es? ¿eh? reverendo ¿por qué siento que se escucha baja la voz de 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 Arthur aquí está está bailando ¿acep так? ¿ silly? sirve ¿en serio? dar vueltas en primera persona y todo que hagan yo puedo mover el stick, eso está genial qué buena a ver otra vuelta ahora la canción podría tener un poco más de un poquito más de brillo esto es increíble vale, una más ya vamos a descansar qué buena de nada, Mary Beth vale ¿qué están haciendo allá? ¿a quién tienen en brazos? ah, parece que es Karen ¿por qué no me voy a sentar? ahí sí jesus está todo pero a su rollo ahí viene la escuela, mira viene Javier y el uncle que va a cambiar el uncle cacha se va a poner a tocar Javier bueno, un culiao bacán qué buena vale yo creo que me voy a ir a dormir a ver si hacemos pasar el tiempo dormir ah, espera, te puedo inspeccionar, ¿no? ella me permitió en su sitio acá al lugar Luke Morgan herradura de Arthur Josia, Dutch y Arthur wow perro de Arthur ¿en serio? ¿y ese? padre de Arthur Luke ah, no Luke, yo decía dice Lyle Lyle Morgan qué bacán qué bacán vale, mañana seis horas sabes que me encanta la vida que tiene el campamento es totalmente se me escapa se escapa de lo de lo que de lo que hicieron lo que están haciendo con este juego es totalmente impresionante está empezando a comerse y va a perder su valor oh no se me olvidó el animal vale vale, es verdad que ah, pero es que no podía hacer nada vale, lo vamos a dar como lo vamos a aportar al campamento vale te voy a dar esa cosa pero no tengo nada más que darte viejo voy a tener que salir a cazar pronto yo creo vale vale confrontar vale nunca habría dado que confrontar con un con un miembro del campamento que no creo que sea muy buena idea y este ¿y este quién es? oye este viejo ya chao no quiero saber nada de este viejo ok vale vale tengo una carta ¿dónde? impeccionar dear arthur para mí. He estado en Valentine por un par de meses. He tenido algún... maldito... y... bueno... es una historia longa y no una interesante. Pero estoy aquí para ahora. He visto algunas de las... chicas... o sea, lo que sea el termo polido es para ellos... que se dirigieron con vosotros y sus asociantes en la ciudad. Y escuché un hombre que se escuchó como vos. ¿En serio? ¿Tenemos una...? ¿Tenemos una mojerzuela por ahí? Carta de Mary. Wow. ¿Pero quién es Mary? No es la de la foto, ¿cierto? ¿Por qué esta decía... Beatriz? Estoy seguro que es la mamá de... debe ser la mamá de... de Arthur. Vale, vale. Tenemos... dos nuevas misiones. La de Mary Lynn y la de John. ¿Qué tendrá que decirnos John? El problema es que no queda mucho tiempo ya. Y no me gustaría alargar el video, así que... yo creo que lo vamos a dejar por aquí ahora. Y en el siguiente capítulo vamos a ver qué es lo que... qué es lo que quiere John y Mary Lynn. que Mary Lynn está... Ah, no, está tan lejos. Sí, solamente está en Mary Linton. Pidiendo la ayuda. Una vez amamos verdaderamente parte dos. Mira tú. Y la de John se llama... John necesita hablar de algo importante. Mmm. Pero será hablar nomás... o capaz que me pida ir a hacer algo, estoy seguro. Así que... Perdón. Perdón, vale. Así que vamos a dejar el capítulo de hoy hasta acá. Me despido. Espero que han pasado un buen rato, que se hayan divertido... con las locuras de Arthur y... haber sacado al... puto psicópata de Maika en este comentario. Así que nada. Dejen su video para arriba si les gustó. Y suscríbanse al canal si quieren seguir viendo más... Red Dead Redemption 2. Me despido. Nos veremos en el siguiente. Adiós.